Gracias por venir, tenemos aquí lo que hemos montado entre Pastor y yo, espero que le guste a ustedes y bueno, en principio agradecerle a todo el que haya colaborado de alguna manera o de otra, que han sido mucha gente y bueno, este es el proyecto que hemos creado entre ojo, vamos a pasar primero a ver el destino que es el local, y ahora después Carlos, que está ahí respondiendo, que es el autor de todos los productos que hay aquí, el químico de los laboratorios de Sanlúcar, de aquí del pueblo de Comandante, compaixal, y eso, bueno, listo, que no va a empezar, que no va a empezar, que no va a empezar, que no va pero vamos a empezar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a decir primero el agua, Señor Dios Todopoderoso, que es la fuente del principio de la vida del cuerpo y del Espíritu Santo, dígate, bendecir esta agua, que vamos a utilizar con fe, para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección de tu gracia, contra todas las enfermedades y las rechanzas del enemigo. Concedemos, Señor, por medio de tu misericordia, que el agua viva nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio, y evitemos todo mal de alma y cuerpo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracia por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu existencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecerte públicamente este lugar comercial ya terminado. Te bendecimos, Padre, porque en este lugar de encuentro entre los hombres va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Y junto con la alabanza, hacemos también nuestra súplica. Señor, haz descender sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia. Para que desde este lugar visible que hoy inauguramos, nos hagamos dignos de participar un día en el Templo Invisible de tu Gloria, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis entrar y feliz año nuevo a todos. Bueno, ahora... A vender. Carlos, para acá, va a dar una pequeña explicación de cómo... Buenas noches. Yo voy a explicar un poquito el tema de los productos que tenéis aquí. Y que, en principio, que sepáis que todo lo que hay aquí en esta tienda es producto totalmente Andalucía. Creado, diseñado... Tanto la cosmética como la minería, los jabones... Todo está hecho y producido normalmente aquí en Andalucía. Hasta incluso la cerámica que veis, que se vende, los quemadores, los platos que sirven de apoyo a la venta. Son de aquí. Están hechos en Córdoba o en Sevilla o en Cádiz. Pero éste es íntegramente producido y elaborado en Andalucía. Los perfumes, por ejemplo, son los únicos que hay ahora mismo en el mercado que todos llevan esencias naturales. Unos son totalmente naturales y otros no porque es imposible de crear un perfume totalmente natural. Algunas copias. Pero sí que son los únicos en el mercado que llevan esencias naturales. Eso lo vais a notar en la piel porque el alcohol que llevan es un alcohol isopropílico, no es un alcohol malo. Es un alcohol de remolacha, estílico, pero de remolacha. Es un alcohol totalmente natural. Incluso las personas alérgicas que han estado aquí llenando y preparando y eso, pues van a notar que yo normalmente con la que me pongo fatal. Estos perfumes son naturales. Muchos de ellos incluso no llevan ningún alérgeno. Otros llevan alérgeno pero son naturales. Hay gente que alérgica al tomillo, al limón, a la ranja o al huevo o a cualquier cosa. Pues aquí pasa igual. Dentro de la elaboración de cada perfume hay 30 o 50 esencias. Algunas de ellas pues puede ser alérgicos al limón natural. El limón natural lleva un alérgeno que se llama limoneno. Puede ser alérgico pero no por eso deja de ser natural. Los jabones también es muy curioso porque, bueno, somos los únicos fabricantes de alguno de estos tipos de jabones en el mundo. Por ejemplo, el jabón de Almajo que está por ahí. Es un jabón que tiene más de mil años de antigüedad. Se fabricaba aquí en la zona de Sanluca, Trebujena, Lebrija, la zona de costa porque se hace con una planta que es el Almajo. No lleva sosa, no lleva potasa, no lleva ningún carbonato. Es totalmente natural. Y desde antiguamente pues se recortaba la planta, se sacaban las cenizas, se sacaban el Almajo. Se llevaban a unas fábricas que se llaman Almonas donde se producía el jabón. Actualmente, también, bueno, lo hemos sacado de los archivos de la duqueza de la Estidonia, sacamos la fórmula y se ha vuelto a hacer nuevamente, ¿no? Como lo único que lo fabricamos ahora mismo en el mundo. Y estos jabones, los jabones del arbólico que está allí atrás, son jabones de tratamiento. Más reciben para distintas dolencias. Para el anticelulístico, reafirmante, desodorante, peeling, nutritivo, hay de mucha variedad. Pero lo más importante es que todos están hechos en frío. Que es otra cosa que diferencia a estos productos del resto de los fabricantes. En ningún momento el jabón toma calor. El jabón se fabrica, se fabrica caliente, como todos los jabones, pero luego se enfría. Se vuelve a tratar, digamos que pasa por unas prensas, se vuelve a recoger el jabón. Y es cuando se le incluyen todos los principios activos. Los aceites, las esencias, los aceites esenciales, los extractos. O sea, se meten en frío. Se meten en una máquina que lo que hace es presionar y compactar otra vez el jabón. De forma que el jabón se hace, se deslace y se vuelve a hacer para meter en los principios activos. De esa forma, el jabón siempre va a ir prendiendo aceite natural. O sea, no ha saponificado en el jabón. Por tanto, mantiene todas las propiedades. O sea, si lleva rosa mosqueta, pues va importando rosa mosqueta natural. O es trazo de lo que lleve, o esenciales de lo que lleve. Luego, los aceites que se utilizan para elaborar los jabones, proceden todos de agricultura ecológica certificada. Hemos intentado, además, de que todas las materias primas estén certificadas. Y de las que no vienen aquí, porque vienen de otros países, porque aquí no hay. También tenemos un certificado de que procede de agricultura ecológica. Y, en el caso del coco y algún aceite de palma, cuando lo utilizamos para algunos jabones, que no se cultiva ese aceite o esas palmeras, no se cultivan en zonas que tienen problemas. Sabéis que los orangutanes, pues, los cultivos hacen que se vayan pasando a otras zonas. Están cultivados en zonas libres de orangutanes, donde no ha habido un carro sartén. ¿Qué más puede decir de los jabones? Pues... ¿Qué también hay? ¿Qué aún por ahí? Son muy, muy, muy. Son muy, muy. Son muy, muy, muy. Son muy, muy, muy. Y cada vez que esta vez no traigo, porque cada vez que esta vez no traigo, porque cada vez que esta vez no traigo una vaca para decir, yo empiezo la policía de repos también.